jorge muy buenos días bienvenido a este proceso de selección de reactivate guajira queremos conocer hoy un poco más de tu organización y de lo que proyectas con ella inicialmente nos vas a hacer durante unos tres minutos una presentación de tu organización nos dice a qué se dedica cuál es el estado hoy y cuáles son las expectativas a tres años y dentro de esas expectativas cómo vas a usar el apoyo de reactivate guajira adelante por favor buenos días primero vengo a presentar el negocio tienda los nenekos es una tienda tradicional del municipio de maica o la guajira hace más de 20 años que se encuentra se encuentra elaborando en el sector comercio distribución de víveres alimentos abarrotes y pues recientemente cuenta con el servicio de algunos medicamentos esta tienda es un patrimonio de la comunidad del barrio primero de mayo en el municipio de maicao nuestra ventaja es que contamos con la fidelidad de nuestros clientes que son los vecinos del centro aledaño personas que han crecido de la mano con nuestro negocio personas que del día a día se abastecen para su canasta familiar de nuestro negocio que ha pasado durante este tiempo antes de pandemia en las ventas de nuestro negocio eran positivas realmente se notaba pues que los cambios no nos habían afectado tanto hasta llegar al año 2020 cuando llegamos al año 2020 hay una disminución en las ventas nos hemos visto afectados de parte de nuestros proveedores también entonces toda esta situación ha conllevado a reformular las estrategias que llevamos nosotros a cabo en las ventas de nuestro negocio en primer lugar hemos detectado la falencia ahora pues de que por ser una tienda tradicional contamos con la contabilidad se lleva bueno a través de la forma tradicional cuadernos no contamos con una caja registradora para digitalizar todas las las entradas de de nuestro negocio en esta situación nosotros vemos una oportunidad de qué manera con los recursos que se puedan adquirir del fondo de reactivate nosotros tenemos planeado potencializar nuestro negocio a través de la tecnología de qué manera adquiriendo equipos de cómputo para digitalizar las ventas registrar ventas para llevar una mejor contabilidad con el fin de que de que sea un ejercicio contable bien sea trimestral semestral y anualmente para saber cómo estamos en el hoy y cómo nos vamos a proyectar al año venidero por ejemplo el año anterior en nuestro negocio las ventas estuvieron diaria o sea nosotros no llevamos unas ventas un registro de ventas bien sea trimestral si no lo hacemos en el día a día porque obviamente no contamos todavía con esos recursos para poder realizar un ejercicio contable como debe ser ok tienes alguna pregunta tú me hablas o nos hablas a nosotros sobre tus ventas cuáles son o antes de la pandemia cuál era tu proyección de venta diaria y cuánto están vendiendo hoy día bueno antes de pandemia la proyección de venta diaria que se realizaba eran de 500 mil pesos ok diariamente ahora post pandemia en cada ejercicio diario del cierre de caja al final de la jornada hemos detectado que oscila entre los 250 mil pesos o 300 mil pesos vemos una notoria disminución en eso ok ok tú qué rol tienes en la organización bueno yo soy auxiliar por decirlo así ok ok y de quién es la tienda de mi primo y su esposa que es la señora Keren aquí presente ok ok muchísimas gracias Jorge a ustedes un buen día buenos días está aprendido tranquila bueno mi empresa es una empresa de pastelería repostería me dedico pero mi empresa funciona simplemente en redes sociales yo manejo la tecnología virtualmente yo trabajo virtual o sea no tengo un local a quisiera esas son mis proyecciones tener mi local mi infraestructura pero ahora solo manejo las redes sociales nosotros convertimos materia prima en productos que llegan al consumidor tortas postres brownies todo lo relacionado a la pastelería eh quisiera prontamente eh meter otro tipo de de innovación como salados eh también quisiera frappés pero eso es cuando ya tenga mi local propio o sea yo tengo una infraestructura pero todavía no la tengo terminada pero solo manejo las redes sociales como es el boom ok alguna pregunta este en cuanto tiempo tienes tu proyectado eh tener un punto físico porque si es bien que las redes sociales en este momento a través de la pandemia han agarrado pues una un auge bastante amplio eh también se requiere en la etapa del crecimiento tener un punto físico entonces en cuanto tiempo más o menos proyectas tú eh tener este 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 lugar físico en el cual la gente pueda degustar de tu pastelería yo ya el local lo tengo iniciado ajá solo adecuaciones eh infraestructura y maquinaria ajá es lo único que para poder dar ese paso quienes hacen parte de tu organizaciones quienes están hoy bueno esto es familiar mi mamá que fue la que comenzó con este proyecto empíricamente y yo he ido haciendo cursos eh virtuales y presenciales entonces yo me involucré en eso ok y soy la representante y mi hermana somos tres ok cuando cuando visualizas esa sede física y la proyección misma cuantos empleos crees tú que podría estar generando creo que o sea con ya con un encuentro con mi hermana y mi mamá eh cuatro personas ajá ok holguita muchísimas gracias bueno gracias a usted muy buenos días eh mi nombre es Teresa Torres como anteriormente usted lo manifestó soy la representante legal de la Fundación por la Fundación de un Niño eh pues cuyo objeto social principal es gestionar recursos para la parte menos favorecida eh ahorita queremos presentarle a reactivate un proyecto de ecoturismo que tenemos para dar a conocer la guajira a nivel internacional y que la mano de obra de nuestros artesanos guayú y de los guayú sea reconocida como tal porque hemos visto de que hay muchísimos programas de artesanos llevan las artesanías al exterior le colocan una etiqueta de un diseñador de moda famoso pero no es reconocido el talento como tal de el artesano guayú el tiempo que pasa un un indígena una indígena organizando eh haciendo una mochila la manufactura eh también queremos dar a conocer la parte gastronómica y pues los lugares específicos que tiene la guajira como tal para el turismo pues es el proyecto que nosotros tenemos ahorita y pues necesitamos el apoyo de reactivate para pues y pues necesitamos el apoyo de reactivate para pues ¿qué hace hoy la fundación? ¿está metido en ese tipo de proyectos? sí, sí, claro que sí ¿qué hacen hoy? o sea en términos de ese proyecto en particular bueno ahorita mismo estamos llevando las mochilas guayú al exterior tenemos un grupo de artesanos que nos realizan las mochilas nos hacen las mochilas y nosotros las vendemos es lo único que podemos hacer y ellos están eh que le digo ellos ganan simplemente la utilidad y no es lo que nosotros queremos queremos es que la mano de obra de ellos sea reconocida ya mira esta es la gente que nos hace este trabajo esta es la gente que o sea nosotros nos hemos dado a conocer pero como es algo muy minucioso es algo muy pequeño como que me compraste una mochila y mira por lo menos en Aruba nosotros intentamos hacer una una pasarela de artesanías guayú el gobierno es muy delicado con esa parte pues necesitaba eh necesitábamos el permiso de Colombia y pues no lo pudimos adquirir para hacer esa pasarela guayú en España pues entonces nos toca es mandar las artesanías y venderlas que hacemos lo mismo que está haciendo como quienes son la fundación quienes hacen parte de la fundación la junta directiva claro tenemos una junta directiva o sea hay personas de guayú si si claro que si y cuantas no no muchos no muchos una sola persona guayú dentro de la junta directiva ok una sola persona guayú tenemos mano de obra calificada un grupo de artesanos guayú del municipio de no tiene vinculados 25 que son los que nos realizan la las mochilas los bolsitos no solo vendemos mochilas también llevamos monederos sobres ellos entonces como ganan ellos o sea esos 25 exactamente es lo que nosotros no queremos como que comprarles a ellos hicieron una mochila una mochila que tiene un costo de 35 mil pesos y nosotros la estamos vendiendo de 60 mil pesos que están ganando ellos simplemente lo que se gana o sea pero no es no es reconocida su mano de obra que es lo que nosotros queremos en estos momentos darlos a conocer para poder lograr de que en la guajira porque es que nosotros no nos vendemos y la guajira tiene mucho mucho que dar la guajira tiene mucho que dar no solo a nivel artesanal a nivel turístico nuestro departamento es rico en muchas cosas de la fundación 17 15 15 desde el 2007 pregunta bueno la fundación en este momento se encuentra ubicada principalmente aquí en maicao en maicao en cuantos proyectos de pronto que ustedes me puedan decir no mira hemos participado en este proyecto en este proyecto que han hecho hasta el momento porque ya nos estás hablando de las proyecciones de lo que están haciendo pero que me estás hablando de 10 años 17 años en estos 17 años que ha logrado la fundación bueno mira nosotros hemos trabajado en los programas de la gobernación de guajira sin amusiri fuimos operadores del programa guajira sin amusiri cuando el gobernador era el doctor jorge pérez trabajamos con el icbf como operadores también fuimos en la parte hemos trabajado mucho en la parte de alimentación con icbf los programas de icbf subcontratados y como responsabilidad social que le están o que le han brindado al departamento en todo este tiempo que haya dicho uno pues fundación semillas de amor y bondad ha dejado esto en el departamento en estos 17 años bueno mira como te decía o sea acá las oportunidades en la guajira han sido netamente políticas y y no es fácil no es fácil lograr de pronto cuando yo no soy política yo no tengo ningún vínculo con la política no soy no pertenezco a ningún a ningún grupo político y no es fácil de pronto hacer parte de esto para mí es nuevo esto para mí es nuevo no que mira que me llamaron de la gobernación y para mí es una experiencia nueva sinceramente porque de pronto lo que he logrado conseguir trabajar con la con la parte de gobierno y esto ha sido muy a pulso y muy luchada entonces que te digo mira que nosotros nunca hemos contratado directamente hemos sido subcontratantes de otras fundaciones de otras asociaciones entonces pues bueno ok muchas gracias bueno Teresa muchísimas gracias bueno ok buenos días primero que todo buenos días este la capacidad el negocio de nosotros que nosotros brindamos la capacidad somos descapacitados soy descapacitado de una polio que me dio y un primo que tiene una mano mocha somos electricistas automotriz manejamos lo que es parte eléctrica en motores de arranque y alternadores ajá y le ofrecemos un servicio a los clientes ajá y la idea primera vez que yo me presento a un evento de estos ajá porque nunca nos hemos tenido un apoyo tanto como en Aguajira como en otras partes hasta ahora que venimos a la red Guajatán Aguajira y ahí nos inscribimos ajá pero la capacidad del servicio que le servimos nosotros a los clientes es pura parte eléctrica y todas las cosas de nosotros han sido manuales han sido hechas por nosotros mismos porque no hemos tenido la capacidad de una ayuda para comprar los equipos y comprar los materiales para brindarle un buen servicio a los clientes ok y donde están ubicados estamos en la carrera 7h número 2032 y cuanto hace que están ubicados que está funcionando taller eléctrico el ferno tengo 18 años aquí en Aguajira manejando un servicio con la parte eléctrica de automotriz ok y todo ha sido doctora por nosotros mismos o sea todo ha sido legal de lo mío o sea con mi cámara cuando todo está legal mi negocio está legal lo que no he tenido destruido la capacidad para comprar mis materiales han hecho la estructura de nosotros han sido por nosotros mismos hechas por nosotros mismos para servir un buen un buen servicio a los clientes ok ok y queríamos llegar más allá o sea con la maquinaria tengo mis 8 empleados tengo 8 trabajadores son trabajadores míos que estamos que trabajan con nosotros y quisiera ampliar más mi negocio para darle más servicio a la gente y cuando tú dices quisiera ampliar más mi negocio para darle más servicio a la gente en qué estás pensando en qué estás pensando o sea darle trabajo a la gente que en verdad necesita doctora ajá y qué servicios en la parte eléctrica mecánica trabajar con el SENA o sea ayuda a muchos muchachos que en verdad quieren ayudar a la juventud hoy en día doctora ajá que no pase lo que vimos a pasado uno pero a nosotros ha sido con azul y contra el esfuerzo ok ok ¿qué pregunta quieres hacerle? eh no muchas gracias señor sí ok señor bueno ya tenemos información muchas gracias bueno mi nombre es Norberto Gámez soy tendero este con el problema este de la pandemia un poco o sea se bajaron un poco de pronto este el negocio pero lo retomé nuevamente y con este programa quiero reactivarlo fortalecerlo porque me hacen de pronto algunas cosas algunos algunos elementos o maquinaria como de pronto una vitrina hacer un un fortalecimiento más para crecer un poquito expandir más mi negocio hacia la comunidad ok ¿cuántas personas hoy contratan su tienda? ¿dónde está ubicada? estoy en el barrio Villafátima en la ciudad de Rihuacha este conmigo trabajan mi señora y mi persona ok ok muchas gracias señor Norberto mire más o menos el promedio mensual de ventas diarias en cuanto oscila este problema de ventas diarias son más o menos 400 500 dependiendo a veces el como el sector porque este hago parte del sector pesquero que es en la zona cerca a la playa que de acuerdo a como vaya la pesca así es el el rendimiento la venta diaria en mi negocio ok muchas gracias bueno tenemos información muchas gracias buenos días primero yo vengo porque yo tengo un negocio de modestería verdad ajá entonces yo tengo mi máquina y tengo una fileteadora y mi vida actual ahora es que usted sabe con la cuestión de la pandemia nos ha afectado duro en prácticamente en Albania y alrededor todo se maneja por medio de la mina cierto pero como todo se se paralizó entonces hay muchas dificultades que me planteo yo en el futuro en tres años que bueno pidiéndole a dios orándole cada día que que me dejo me regale la oportunidad de tener de pronto un negocio propio que que me produzca para así poder ayudar a mi familia a mis hijos a mi mamá y pues tener mi propio negocio o sea ampliarlo más o sea usted hoy lo tiene una fileteadora y una máquina y usted solita y está cosiendo sí este con mi mamá ok hacemos sabanitas hacemos este cositas para podernos defender ok 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 tiene alguna pregunta no ok bueno doña de jay muchísimas gracias primero que todo bueno mi nombre oscar eduardo daza soy ingeniero agroindustrial actualmente presto mis servicios a la asociación a problemas a problemas significa asociación de productores de leche del molino esta asociación está ubicada en el municipio del molino en el sur de la guajira el problema nace en el 2002 por la necesidad que tenían los pequeños productores de poder sacar sus productos de leche en ese entonces a problemas acaba leche bronca conocida en el mundo industrial como leche bronca o leche cruda leche bronca es esa que sale directamente del corral entonces pues a problemas digamos cuando nace nace solamente con 10 asociados luego de eso ya hasta hoy casi 20 años porque en mayo cumplimos los 20 años se cuenta con 76 asociados de planta por así decirlo fijos se cuenta con 24 más o sea unos 100 asociados aproximadamente pero hay algunos que van y vienen son ocasionales porque durante el invierno pues traen la leche a la asociación pero en verano no prefieren ellos hacer su queso pero en sí en sí son 76 asociados fijos que hace a problemas a problemas lo que nosotros hacemos allá es en la planta que tenemos allá tenemos una pequeña planta en donde filtramos la leche y la enfriamos listo la llevamos entre 8 a 10 grados centígrados y en carros de tanque frío se los entregamos a la DPA Dairy Parters Américas que queda en la ciudad de Valledupar es nuestro principal cliente actualmente estamos produciendo alrededor de unos 2350 litros de leche por mes aproximadamente en el 2021 ese fue el promedio que tuvimos con un precio de 1470 pesos ya nosotros para la manutención o para la mantención de la asociación como tal a cada productor le descontamos vamos a decirlo de esa manera 200 pesos por litro para el sostenimiento de la asociación en donde también se le brindan ciertos beneficios a los mismos asociados que son 76 familias actualmente hay productores pues grandes hay algunos más pequeños pero que todos pues pertenecen al gremio de lecheros del Molino ok yo creo que mandaron a la persona indicada así es Oscar pensemos un poco en el crecimiento de la asociación y en términos de ese crecimiento su diversificación de productos perfecto según lo que hoy nos estás diciendo venden leche si pero venden leche como un insumo para otro materia prima materia prima bien la persona adecuada cuáles son esas potencialidades de diversificación que ustedes que tú visualizas o que a problemas está visualizando bueno hicimos un estudio de mercado ahora poco en donde empezamos a producir queso costeño resulta que hicimos un experimento digámoslo así que con algunas empresas nos odiaban porque sacamos el queso si usted se da cuenta el queso ahora mismo tiene un precio de entre 20 mil a 22 mil pesos el kilo así es lo sacamos a 15 mil pesos el kilo y casi nos se los lleva porque íbamos a quebrar a los demás entonces decidimos sacar nuestra propia marca de queso costeño a partir del mes de mayo que es cuando está los precios bajan entonces nosotros poder entrar allí y que no pues no quebrar a los demás porque esa no es la idea entonces la idea es producir tres tipos de productos fijos ok yogurt arequipe y queso costeño la idea es esa entonces pues para eso a problemas para no mentirles yo estoy trabajando con ellos desde el mes de julio del año pasado actualmente pues estamos trabajando de manera ocasional pero a partir del mes este de enero donde estoy ahora mismo donde estamos hace 15 días fui contratado pues como de planta de la empresa empleado fijo también allí y ya estamos empezando pues a hacer todas esas adecuaciones porque necesitamos ayuda de este programa resulta que comprar la maquinaria es un poco costoso pues necesitamos un par de máquinas que son bastante algo costositas para esta diversificación de las puestas así es necesitamos unas marmitas listo eh otra pregunta ustedes asocian productores productores de leche de ganado o vino si y no o sea no sé no lo conozco pero eso es una pregunta bien de esas que a uno le vienen a la cabeza no asocian no piensan diversificarse en términos de asociados o sea por ejemplo gente que tenga vino caprino en términos de la leche porque yo sé que es leche no lo han hablado no lo han visto que pasa por ahí si actualmente hay una finca que se llama Don Santiago ok está situado en la en la en San Juan del Cesar es la única asociada que tenemos de lecho vino caprina y producíamos queso como le decía queso especial a partir de de leche de oveja pero que pasa la leche de oveja tiene un valor un poco más alto ajá entonces nosotros le decíamos línea premium y sacamos también Arequipes con esa línea entonces estuvimos entregándolo pero como línea premium que significa línea premium significa no me lo digas te voy a hacer otra pregunta no no está así yo soy guajira hay un queso que es de los quesos más costosos si el griego ese queso es del queso es un queso que viene de leche de cabra yo he comido el queso que han intentado hacer de leche de cabra y no alcanza a tener esa consistencia han visto eso tú eres ingeniero sí qué posibilidades hay por ahí más allá de que lo estén o no pensando el principal problema del queso de oveja o de cabra porque las dos son la misma tienen la misma propiedad es que se enrancia muy rápido ya el principal problema algunos le dicen el olorcito el marisco ese nosotros tenemos como quitar ese olor ese sabor que es a partir de la pasteurización de la leche antes de el proceso excelente no más preguntas bueno primeramente muy buenos días gracias por la invitación a este evento de reactiva reactiva de guajira en nombre de variedades que se inspira del equipo de trabajo y en el mismo propio le damos las gracias por esa invitación eh nosotros estamos ubicados en Maicao en municipio Maicao la guajira eh tomo una variedad tenemos eh digamos una serie de de cosas que vendemos como por ejemplo mantas accesorios cosméticos eh productos artesanales y este productos de belleza entre esos productos de belleza tenemos Natura Essica Eibu Nevada tenemos este otros productos en la parte de digamos de de las mantas tenemos una variedad de mantas como por ejemplo mantas de diario mantas de salir mantas para eventos también vendemos este bolsos eh artesanales vendemos llaveros vendemos este blusas eh dentro de de digamos nosotros nos presentamos aquí con los puntos se puede decir con la parte más fuerte de nosotros que la parte artesanal eh este dentro de la parte artesanal como lo dije antes nosotros tenemos micrófono micrófono tenemos eh las mantas aquí yo te hago una muestra y este vamos a digamos este a desarrollar algunos proyectos entre esos eh digamos eh digamos la combinación entre la artesanía tradicional que es la manual con la con la tecnología con la bordadora y todo eso aquí este tenemos nosotros unas proyecciones proyecciones bueno para este año dos mil veintidós tenemos una proyección eh este más o menos de de ingreso de cuarenta y cuatro millones doscientos mil para el año dos mil veintitrés ochenta y ocho millones cuatrocientos mil y para el año dos mil veinticuatro tenemos ciento ochenta y tres millones quinientos mil eh eso más que todo eh lo pensamos desarrollar bueno primeramente con la parte de las mantas que es nuestro fuerte nuestros clientes son docentes profesionales eh miembros de instituciones públicas y público en general tenemos una buena cartera de clientes y en base a eso bueno nos tenemos proyectado aparte de eso tenemos este veinte de blusas yo soy técnico en informática manejo todo lo que es la sublimación lo que es la parte de estampado ya hemos hecho unas cotizaciones si Dios quiere eh digamos antes de finalizar el mes con la ayuda del señor vamos a comprar lo que es toda la parte de la maquinaria para lo que es la parte de estampado y desarrollar este cerudo no está yendo bien en la parte de las blusas pero más bien nos van o sea la parte más fuerte es la parte de estampado eh contamos con maquinarios eh contamos con maquina industrial plana una fileteadora y este un equipo de trabajo una que son este una tejedora una este una disculpenme una modista y este otra compañera que nos apoya ahí ok vamos a hacerle preguntas si claro vamos a hacerle unas preguntitas este bueno señor Nelson eh cuánto tiempo tiene estas variedades en Maicao cuatro años cuatro años eh bueno yo soy maicaera ajá y pues como conocimiento de todo lo que ha venido pasando en Maicao Maicao no es el mismo eh bueno toda Colombia pero Maicao ha tenido un decrecimiento en cuanto a lo que es vitrina comercial de Colombia ¿verdad? de una manera bastante exponencial ¿cómo está haciendo usted para vender sus productos en este tiempo que lleva como tal? bueno nosotros estamos utilizando este lo que son las redes sociales aparte de eso este digamos visitas a centros educativos a instituciones y ofrecemos nuestro servicio aparte del punto que tenemos ahí que ya tenemos nuestra critera ajá 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 porque como usted lo dijo en bueno la pandemia paró pero nosotros ya veníamos antes de la pandemia trabajando y ya teníamos una cartera de clientes ajá más que todo nuestros clientes la mayoría los puertos fuertes son docentes y aunque ellos estaban en pandemia seguían trabajando entonces las compras se mantenían este bueno hemos digamos hecho algunas actividades como esta y nuestro punto bueno siempre gracias al señor ajá ¿quiénes? 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 háblenos de la conformación de eh eh variedades inspiran ¿usted? eh yo soy representante legal ¿y propietario? y propietario ajá con mi esposa con su esposa además de usted y su esposa ¿quiénes más trabajan? bueno tenemos una modista tenemos una tejedora y una bordadora ok aparte de eso bueno tenemos unos colaboradores dependiendo de la demanda que son ok ok bueno muchas gracias buenos días mi nombre es Estefani Sánchez eh vengo de Migueo y nosotros recorre nosotros comercializamos lo que es el mueble y el electrodoméstico todo lo que tiene que ver con el mueble lo que tiene que ver con camas, comedores eh también con el electrodoméstico todo lo que tiene que ver con el hogar eh neveras lavadoras todo lo que tiene que ver con las necesidades del hogar bueno la problemática que ahora mismo tenemos es de que en el en el estado donde estamos ahora mismo en la condición que nos encontramos no tenemos los suficientes recursos para recomercializar e llevar a cabo la mayor producción en los electrodomésticos y en los muebles ya que la producción que tenemos ahora mismo no es suficiente para satisfacer las necesidades que hay en el pueblo porque en el pueblo solamente hay eh un solo almacén y no tiene la suficiente eh producción que en el pueblo necesita y hay muchos eh clientes y que necesitan trasladarse hasta Catarriguaia entonces la problemática que nosotros tenemos es querer tener unas mejores condiciones donde se pueda exhibir el mueble los electrodomésticos y satisfacer así las necesidades de muchas personas para llevar a cabo sus electrodomésticos a sus hogares entonces nosotros lo que queremos es de que tengamos una mayor este capitalización para llevar mejor una mayor calidad y así tener poder tener unas maquinarias para llevar la eh producción tanto eh la comercial producción y comercialización para exportar en otros lugares sea que a Rihuacha o a los alrededores de Mingueo entonces por eso también necesitamos y querer tener eh suplias necesidades que hay en los corregimientos vecinos porque en los corregimientos vecinos también necesitan también de esas necesidades que incluso han llegado a nosotros a querer que le vendamos pero no tenemos la suficiente producción ni tenemos los los suficientes trabajadores para que nos ayude a que se puedan crecer más en la empresa y el negocio ¿Ustedes fabrican? Nosotros comenzamos fabricando pero a las condiciones de lo que fue la pandemia eso disminuyó mucho y ¿Qué fabricaban Stephanie? Fabricamos camas, comedores, eh sillas, eh scap closer, fabricamos también lo que son puertas, eh clósetes integrados, cocinas integrales, todo lo que tiene que ver con la madera en el hogar Todo eso fabricamos pero a la cuestión de la disminuyó la venta y decaímos el 50% muchas de las maquinarias se nos dañaron y no pudimos seguir en la producción de ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son los dueños de...? Yo soy la propietaria y mis empleados, muchos tuvieron que, tuve que despedirlo por, eh, se me dañaron algunas máquinas y no tenía los suficientes recursos para pagarle a ellos ni para producir el mueble Ajá, ajá, ajá O sea, la dueña, tú solita eres la dueña Sí, yo sola Ok ¿No tienes empleado en este momento? No, nada más tengo uno solo Uno solo Entonces, tú, ¿qué electrodomésticos vendes? O sea, esos si son comercializados Sí, esos si yo los compro en una distribuidora lo que son los electrodomésticos yo los compro en una distribuidora en Barranquilla que se llama Quiramar Ellos me traen la mercancía hasta el negocio en mi casa donde yo los comercializo, donde los vendo Ok, ok ¿Preguntas? No, muchas gracias Bueno, Stephanie Muchas gracias Eh, bueno, muy buenos días Mi negocio es de una sala de internet Su nombre es Turinet Arroba Este negocio, eh, se creó a través de mi familia, de mi núcleo familiar Es una sala de internet que específicamente en estos momentos está trabajando Eh, a domicilios y también a presencial porque nos mandan a los teléfonos de WhatsApp La información para nosotros poder imprimirla y me tocó comprar una motico para que mi hijo Y la otra persona que tengo en el negocio pueda trasladarse hacia los sitios para entregar los pedidos que nos hace El programa de reactivate Guajira a través de la gobernación de la Guajira Creo que llegó en buen momento, es importante que tengamos claridad Que este programa, pues, lo que nos va a dar a nosotros si logramos ser beneficiarios del mismo Es poder reactivar, como lo dice la palabra Este negocio que en estos momentos, a pesar de que tenemos una crisis por el tema de la pandemia Creo que con este proyecto, con este programa Podamos nosotros tener una generación de ingresos Y no solamente quienes somos los propietarios de este negocio Sino poder brindarle empleabilidad a las personas que están cerca a nosotros Y que puedan generar a sí mismos sus propios ingresos Ok, pregunta Bueno, reactivate, tú lo acabas de mencionar ahora Precisamente trata de eso, de mirar a ver cómo ustedes se pueden reactivar Y en esa reactivación, qué procesos innovadores O cómo puedes tú nuevamente reinventarte y mirar a ver O sea, aparte de la sala de internet Qué otra cosa podrías tú de pronto innovar La palabra es esa innovación en tu emprendimiento Desde las innovaciones que estamos pretendiendo Y de hecho cuando me llamaron que había salido preseleccionada en este programa Lo primero que pensé fue comprar otro medio de transporte Y poder comprar además de tener más equipos Para poder hacer el trabajo También pensar en ponerlo un poquito más grande Y un poquito más grande significa tener más empleados Un poquito más grande significa que es una innovación En el momento en que llegó la pandemia Una de las innovaciones fue ese servicio a domicilio Por lo cual me tocó invertir en un recurso Buscarlo prestado para poder comprar la moto Y así poder trasladar a domicilio el producto que estaba O los productos que estaba ofreciendo ¿Cuántas personas trabajan hoy con ustedes? En estos momentos tengo tres personas Ok, y en las proyecciones ¿Cuántas personas aspiras a contratar? De acuerdo a la realidad Porque tenemos que ser reales Cerca a mi vivienda, mi residencia Tengo una institución educativa Creo que es una de las instituciones más grandes Que tiene la Comuna 10 del Distrito de Río Hacha Y es así como la población que está alrededor Y de la institución Y en el sector donde tengo mi actividad económica Creo que es posible Que podamos llegar a unos 12 o 15 empleados Mi aspiración es grande Tengo una visión enorme Y por eso pues este programa Ha llegado en buen momento Ok, bueno Muchas gracias Muchas gracias Ana A ustedes Buen día Bueno, muy buenos días Está encendido, no te preocupes Está encendido Está encendido Mi nombre es Cundris Núñez Vengo de Barranca, Guajira El nombre de... De... ¿Cómo es? De... De mi negocio Es... Perfumería Es... Y Variedades Giorgi Ajá ¿Qué hace Perfumería Variedades Giorgi? ¿Qué vende? Bueno... Pero... Yo vendo... Perfumes... O sea, de todo un poquito Ajá Perfumes... Bolsos... Mantas Guayú... Eh... Sandalias... Eh... Asesorios... Maquillajes... ¿Ya? Ok... Eh... Pero yo ahora en el momento... No estoy haciendo nada... Ajá Porque... Hace... Seis años... Yo comencé... A hacer mi negocio... Iba, iba... Entonces... Mi esposo murió... Ajá En... Lo de la pandemia... Todo... Y yo... Lo último que quedó... O sea, me tocó... Fue venderlo... Ajá Pero yo... Vendo perfumes de buena calidad... Ajá Eh... Que perdura en el cuerpo... En la ropa... Ya... Ajá Eh... Y... ¿Y qué aspiras con... Perfumería Variedades, Giorgi? O sea... ¿Cómo la...? ¿Qué aspiras? Yo aspiro... Tener un... Un local... O sea... Más grande... Central... Porque yo lo tenía antes... Era en mi casa... Ajá Eh... Y... Como es... Eh... Vender de todo... O sea... Todo lo que yo... Ajá... Ok... ¿Quiénes son los clientes de... De perfumería... Y variedad de Giorgi? ¿Quiénes son los clientes? Sí... ¿A quién le vendes? Bueno... Eh... ¿Puedo...? Tengo que decir los nombres... No, no... De pronto el grupo... Si son docentes... Si son... Personas empresarias... O sea... Son docentes... Eh... Trabajadores de la mina... Ok... Y... Y otros... O sea... Tienen su trabajo... Ok... Ok... Muchas gracias... Bueno... Mi nombre es... Inmene Martínez... Pertenezco a un consejo comunitario... Conecicas... De afrodescendientes... Mi prop... Este... Negocio... La esquina... O sea... Tenemos... Una cría de animales... Nosotros nos dedicamos a criar animales... Pollos de engorde... Cerdos... Y caprinos... Ok... Ahí en la esquina... Los distribuimos... O sea... Los vendemos... Tenemos como especie de... Ahí los congelamos... Los vendemos... Los... Los vamos distribuyendo en restaurantes... En... En las tiendas... Ok... Pero ahora... A partir de la pandemia... Nos ha dado... Un poquito fuerte... Usted sabe que todo esto... Sí... De la pandemia... Ha aumentado... Hasta los precios en todo... En el consumo... En los alimentos... En todo... Ok... Que... A tres años... Bueno... Nos gustaría... Expandir el negocio... Volvernos exportadores... Número uno... De aquí de la Guajira... Exponer... Este... Exportar a nivel... Nacional... Y por qué no... También apuntar a un internacional... Por qué... Son una asociación... Sí... ¿Cómo se llama la asociación? Conecicas... ¿Asociación? Conecicas... 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 Sí señor... Ajá... Conecicas... Somos mujeres... Cabeza de familia... ¿Cuántas son? Somos nueve... Madres... Cabeza de familia... Y desplazadas... ¿Y cuánto hace que está... Criada la organización? Conecicas... Nosotros tenemos como... Tres años de tener esa organización... Ok... Y lo que estás diciendo... O sea... Hoy hace... Se dedican a la cría... De pollo... De cerdo... ¿De qué más? De caprinos... Las mujeres... Sí las mujeres... Solo mujeres... Solo mujeres... Y entonces... ¿El recurso para qué lo quieren? Queremos colocar un punto frío, o sea, como un cuarto frío. ¿Qué rol tienes tú dentro de la organización? Yo soy la representante. Tú eres la representante legal, ok. ¿Pregunta? ¿A quiénes, o sea, aparte de vender ahí en la localidad, en Barrancas, no están vendiendo, por lo menos hay muchos de acá de Barrancas que venden hacia Vallejo. ¿Para ustedes simplemente están...? No, distribuimos en Buenavista, en dos restaurantes que están en Buenavista. De ahí no tenemos más expansión. Ok. ¡Gracias!